En agosto del año pasado, tras 28 años de que no se llevaba a cabo un remate de locales del mercado municipal y terminal de autobuses del canto generaleño, se efectuó uno. Precisamente, dentro de los remates había un local en la terminal de autobuses, donde el monto base fue de 11.200.000 colones y se adjudicó en más de 27 millones de colones. En ese momento se informó que esos recursos serían reinvertidos en la misma terminal y eso se cumple. Los recursos se invirtieron en la compra de porcelanato, que será colocado en los pasillos y en el lugar de espera de los usuarios. José Campos, administrador del lugar, dijo que este proyecto se comenzará a partir de la próxima semana. Ese monto se utilizó en la compra de porcelanato para mejorar el piso de las instalaciones de la terminal. Ese proyecto iniciará el martes, Dios primero. Ya el porcelanato ingresó esta semana a las bodegas de la Municipalidad de Pérez Celedón y se ha coordinado con el Departamento de Obras Municipales para dar inicio a este importante proyecto y con él dar un poquito de estética y mejorar estas instalaciones. Se colocarán 1.500 metros de porcelanato. Hay adquiridos 1.500 metros de porcelanato. Es un porcelanato especial de alto tránsito, antideslizante para evitar cualquier incidente y un color bastante bonito que se escogió para poder mejorar estas instalaciones. Este proyecto se concreta para embellecer el lugar. Por dos situaciones. Los recursos adquiridos fueron propiamente del remate de un local de la terminal, entonces consideramos muy adecuado que sean invertidos en las mismas instalaciones. Y dos, la terminal viene haciéndose necesario una mejora. En la terminal no se han hecho mejoras de hace muchos años para acá y ya se necesita estéticamente mejorar, que la gente se sienta más cómoda. Lo de los basureros también se van a colocar una vez puesto lo del piso y con ello esperar que la gente se sienta más cómoda, aquellos que hacen uso de la terminal. Como es un espacio donde llegan muchas personas, se tiene toda una logística para no afectar el servicio. La logística de dicho proyecto ya se tiene coordinado con el departamento de obras, se van a hacer en tractos porque la terminal, las instalaciones son grandes, relativamente grandes, entonces se va a hacer por etapas, día a día vamos a ir cerrando ciertos sectores con todas las vallas de protección obviamente para que se pueda trabajar de manera adecuada y poder evitar un poquitico también molestia a los usuarios y a los inquilinos. Con este proyecto se espera que el lugar sea más agradable para los usuarios.